Música 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 No políticos, é como se divide en un jar Hoy o hoy rena más No facino mil y un promesa, ningún son boca cumplí Aleles son tornos sigan más Botan mis que de más, pa ganar no más Pa votar no es boz, pa ganar más Pa rena más, pa nada boca fací más De bols y demás, rapias Povo acorda, povo cana durmi y más Povo catulo, todo anunulo Nos traga, nos cola, nada Cacumpudo, no hospital Vamos a dar solo pintura Governantes de Guiné Y mismo figura Mismo círculo Mismo vício Mismo historia Mismo palhaços Todo místico y palacio Para sustentar ser vícios Con ese discurso de tribalismo Es dividido Cália que religión tiene a ver Que política Vamos a dar Vamos a sonar de casino Povo de Guiné Nosos hermosos Pachuchino Nos polices con camistino Nos governantes Estalexino Nos que dividimos Estamos a tomar rumo De nuestro destino Mas te manda Nos caras juntas Nos comunidades Nos comunidades Nos comunidades Te manda Nos políticos Estos negocios Nos maltratan Que es nuestro mandato Mas te manda Hora que nos vota Canta respeta Nos voluntades Y Y Y Te manda Nos políticos Nos comunidades Nos comunidades Nos comunidades Nos comunidades Nos thatima Pero no No Te manda Y Fue Dos Es El Flano paga flano, papo de uso es flano Papo de copa flano, soltrano, bel trano Flano cabocoba minhar, si contra bobin de minhar Embece dividido en pareja es mejor no nos No para guerra entre nos, está com carne lá no os Se manda de bello, cadê osso? Se filha está tudo afora, se minhar está cura afora No se caseta com meta forte, está bota afora Pavo guarda tipo sapo fora, está com la cara Tengo guarda, está junto a papo, la compu no te Que manda de bello, cadê osso? Que manda de bello, cadê osso? E não maltratá-lo? Que nem sou maldade E que manda de bello, cadê osso? Cadê osso? Se filha está cimando de bello, cadê ossobio? E se cabalimda de bello Que manda de bello, cadê osso? E se dividir no jato Apurire na más na nos No diversidade é cuca el que no riqueza La oposición es parte de la democracia, hermano No respeto la opinión de compañeros Que no cargó de una corzón Llega que es musulmán y que es cristán Y tiene hijos de Guiné A nuestro hermano, a nuestro unción